Buenos días, Diego. ¿Cómo estás? Sí, efectivamente, no sólo por ser mi postura personal y la de muchos otros, sino que cuando salieron fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fijaron un criterio muy claro e indiscutible de que lo que estaba haciendo la provincia estaba mal, que no se pueden establecer aduanas interiores, y le ordenó a la provincia de Misiones cesar con esa acción, bueno, ahí nos pareció que ya teniendo ese elemento de no posibilidad de discutir la ilegalidad de la actuación de la provincia, teníamos que llevar la cosa a la justicia. Por supuesto que de buena fe lo primero que hicimos fue intimarla a la propia directora de rentas, que como funcionaria pública tiene la obligación de actuar en el marco de la ley, y si la Corte le está diciendo, mire, esto que ustedes están haciendo viola la Constitución, en uno de sus aspectos más esenciales, una de las razones por las cuales se firmó la Constitución en 1853, fue para evitar las aduanas. Las aduanas en las provincias, exactamente. Claro, porque antes, durante la época, digamos, de la Organización Nacional, las provincias se cobraban impuestos entre ellos, como sucede entre los países. Un paso esencial en la Organización Nacional fue justamente decir, no nos cobramos más entre nosotros. Bueno, esto, Gilden Fran y la directora de rentas decidieron volver a antes de 1853 y empezaron a cobrar. Entonces, con el agravante que lo cobran en algunos casos a quienes realmente traen mercaderías porque son comerciantes. Lo cual está mal, pero estaría más discutible. Pero a su vez le cobran a innumerables personas que traen productos para consumir los sellos, que pagan impuestos de ingresos brutos en la provincia donde ellos compraron, y luego lo tienen que pagar de nuevo en Formosa. Ejemplo concreto, un chacarero el otro día me llamó a las 2 de la mañana porque estaba trayendo desde Chaco bolsas de plastillera, 3.000 bolsas de plastillera para embolsar sus zapallos, para después poder vender sus zapallos embolsados. Y rentas le cobró, porque como son 3.000 bolsas, entonces presupone que él va a traer acá y las va a vender. Y entonces, en el momento en que las vende acá, que ese es el único hecho imponible que hay para ingresos brutos, es decir, por lo que se cobra el impuesto, es cuando alguien vende algo dentro del territorio. Pero él no lo iba a vender porque era para su propio consumo. Lo mismo le ha pasado a los productores ganaderos que traían alimento balanceado, al que trae maíz o cualquier insumo que es para su propio consumo, y sin embargo, este se le cobra. Pero además con el agravante que si no pagan, no le permiten ingresar a la provincia. Entonces acá se quiebra de manera muy grosera el pacto básico de la Constitución Nacional. Por eso hemos presentado la denuncia ante la Justicia Federal, porque la Corte también ha dicho que esto es un tema de competencia. ¿Bajo qué figura Carvajal la está llevando a la Justicia la directora de Reyes? Mirá, hay dos figuras. Hay dos figuras. Una básica menos grave, que es el abuso de autoridad por parte de la funcionaria por dictar normas. Y hay otra figura más grave, que son las extracciones ilegales. Y es cuando se cobra de manera ilegal impuestos, tributos o cualquier suma que no corresponde cobrar y que no tiene una base legal y constitucional. Vos sabes que la cuestión de las figuras penales finalmente la termina decidiendo el juez. Uno indica cuáles son las que uno cree que aplican, y después finalmente esto lo tiene que sostener la Fiscalía y el juez. Entonces un amigo trajo máquinas nuevas, porque estaba montando un taller de rectificación de motores. O sea, herramientas, bienes de uso para iniciar una actividad comercial. Y le cobraron el anticipo de ingresos brutos. Y explicaba, pero no es para vender, es para producir en Formosa. Totalmente. Pero aparte, Diego, él pagó ingresos brutos. Por eso la provincia tiene lo que se llama, toda la provincia, un convenio multilateral. Exacto. Entonces, esta persona pagó ingresos brutos y lo compró el Santa Fe, la máquina. Sí, sí. Él ahí tuvo que pagar ingresos brutos. Entonces, la verdad es que esto se convierte solamente, es una extracción ilegal. Por eso yo creo que la figura penal que corresponde es claramente esa. Y es, junto con Misiones, Formosa es una de las pocas que tiene este sistema. Sí, así es. Y no es casual, porque ¿sabes cuál es la explicación, Diego? Que ellos van por abajo. Sí. Que es lo que no te van a decir. Que si no cobran ahí, que hay mucha mercadería que está entrando a la provincia, pero que después no se vende en la provincia. El problema es clorinda. ¿Por qué? Vamos a decirlo claramente. Claro, exactamente. El problema son los camiones que pasan a clorinda con mercadería, pero después rentan, no verifica en los comercios clorindenses. Así es. La venta legal de esos productos. Exacto. Entonces, ¿qué han hecho? Han establecido un impuesto al contrabando. Lo que de por sí es grave, ¿no? Ese es el término. Me parece perfecto eso. Claro. Es el impuesto al contrabando. Es el impuesto al contrabando. Pero lo más grave, Diego, es que no se lo cobran solo los contrabandistas. Se lo cobran, además, a los productores, a un montón de otras personas que no tendrían por qué pagarlos, el caso más grosero, son de los productores, los inversores, que traen productos para su uso, para su consumo, y por el solo dato de que traen mucha cantidad, ellos ya presuponen de que lo van a vender. Entonces, realmente, el nivel de absurdo que ha llevado la cuestión es difícil de superar, ¿no? La verdad es que uno no deja de sorprenderse frente al nivel de irracionalidad que exhibe el gobierno en este tema. Bien. Bueno, así que la carátula es por abuso de autoridad y... O exacciones ilegales. Exacciones, cobro de impuestos de manera ilegal. Exactamente. Carvajal, no puedo dejar pasar por alto el hecho de consultarte, vos integrás junto por el cambio. Aquí en Formosa hay toda una movida, como hay a nivel nacional en tu espacio político. Hubo reuniones en Buenos Aires de la cúpula de los, podemos decir, los principales referentes. Pero en Formosa, ¿cómo están trabajando juntos por el cambio de caras a lo que se viene, que es las elecciones del año próximo? Habrá que ver si son anticipadas o no, si hay paso o no. ¿Cómo estás viendo vos, desde tu óptica, toda esa movida? Sí. Mira, nosotros suponemos que el gobierno va a hacer lo que ya ha hecho en momentos anteriores, que es adelantar la elección para separarse lo más posible del gobierno nacional. Porque, bueno, está claro que el descalabro del gobierno nacional no es una imagen con la cual el gobierno provincial quiera quedar pegado, así que nosotros suponemos que va a ser la elección anticipada. El plazo tiene seis meses desde la fecha, o sea, no puede ser antes de junio, así que suponemos que va a ser por ahí esto. La verdad es que no nos preocupa demasiado. Nosotros en cualquier escenario estamos dispuestos a dar la pelea y cada escenario tiene sus ventajas y sus desventajas. Es una prerrogativa que tiene el gobernador, así que vamos a esperar. Lo que sí esperamos es que haya buena fe y se anuncie con anticipación para saber cómo organizarlo y no cómo se quiso hacer en el orden nacional de venir y derogar las PASO. Con respecto a las PASO, ¿qué mirada, qué opinión tenés si se van o no a eliminar o suspender? No, yo no veo ya que existan tiempos materiales para eliminar las PASO. La Cámara, estamos en las últimas sesiones, nosotros tenemos sesiones hasta el día 30 de noviembre, pero los dictámenes solamente pueden emitirse hasta el día 20 de noviembre, porque desde que sale el dictamen hay que esperar siete días. Así que no hay ningún proyecto que esté avanzando. De hecho, había un proyecto presentado que fue retirado por algunos diputados. El gobierno está muy desordenado, así que no parece que haya consenso ni de ellos mismos para avanzar. Y bueno, de parte nuestra hemos dicho que no. Así que todo indica que a nivel nacional vamos a tener las PASO. Y a nivel provincial estamos conversando con todos los partidos y los grupos integrantes de Juntos por el Cambio. La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio ha sacado un documento donde sugiere modos de resolver los problemas internos. En el caso de Formosa, el único punto que hay que acordar es la candidatura de gobernador, porque en el resto existe ley de lemas, por lo cual tenemos la posibilidad, en caso de no llegar a acuerdos, de expresar las diferencias a través de los sublemas. Por supuesto que políticamente vamos a hacer el esfuerzo, como hicimos el año pasado, para intentar llevar una propuesta electoral lo más seria y lo más consistente posible y dar un mensaje de unidad, que es lo que la sociedad nos está pidiendo. Si así no fuera, bueno, se expresará a través de los sublemas. Lo que sí estamos obligados a buscar un mecanismo de resolución es la candidatura a gobernador, porque ahí sí, como Gildo en su momento reformó la ley de lemas para impedir que haya más de un candidato a gobernador opositor, ahí sí necesariamente tenemos que buscar el mecanismo de consenso. Y en esto la Mesa Nacional habla de la posibilidad de evaluar encuestas, que en definitiva es un mecanismo político, o eventualmente hacer una interna abierta entre los distintos partidos que conforman Juntos por el Cambio. ¿Con padrón cerrado o padrón abierto? Con padrón abierto de todos los que no son afiliados a ningún partido, es decir, los afiliados a los partidos políticos y los no afiliados. Estos son los caminos que tiene señalado Juntos por el Cambio, nosotros estamos abiertos a esto. También creo, debo decir, que creo que hay que convocar a todos los sectores expositores, los que actualmente están en Juntos por el Cambio, y los otros que también andan dando vuelta por ahí, que con legítimos derechos tienen aspiraciones, pero que me parece que lo que hay que entender es que el frente opositor tiene que estar unido. Yo, de mi parte, voy a hacer el máximo esfuerzo para que consensuemos un frente opositor y estemos todos juntos para... Y evitar más internas. ...para superar el gobierno. Exactamente, exactamente. Por lo menos en términos de la candidatura de gobernador, donde, reitero, solamente por este cargo habría que hacer interno. Lo otro lo podemos resolver políticamente a través de la ley de Lema, más allá que el reitero vamos a hacer el esfuerzo, como logramos el año pasado, de armar listas de consenso. Bien. Fernando Carvajal, gracias. Así que, gracias a Dios.